Mi nombre es Jaim Tellas, tengo 31 años, soy designer, he vivido toda mi vida entre Chile y Israel. Nací en Chile y cuando tuve dos años entonces mis papás se transfirieron a Israel y a los 10 años volvimos a Chile. Lo que me lega a mi país son las personas, la forma de ser de las personas. Esa inocencia que de alguna manera tiene Latinoamérica y Chile me da una sensación de tranquilidad. Lo que yo busco en mi diseño es la interacción. Las personas siempre, basta una silla normal que uno apoya la chaqueta o para conversar con un amigo que uno se apoya en la mesa, que ahí los objetos empiezan a interaccionar con las personas en el modo que las personas necesitan en ese momento. Intento hacer proyectos pensados hasta el final, pero que dan la posibilidad a la persona que las tiene de completar un proceso y ser participante de esa creación. Entonces yo diseño una cosa que yo sé que cada vez puede tener un final distinto, pero que todos los finales están controlados. Crear objetos que sean imperfectos. La persona ahí tiene que pensar cómo completar ese objeto. Para hacer un satélite, creé el castillo. Me influenció mucho también el firme, el castillo errante. Y es un sueño, un sueño en el que se habla de lo que se ve afuera y de lo que se ve adentro. Ese mueble, el hecho que no tiene paredes, interacción entre lo que está guardado y lo que no está guardado. Y después dentro del mismo castillo hay otros módulos, otros volúmenes en los que se pueden guardar más cosas adentro. Quizás son más privadas todavía, pero todavía se ven. Entonces las cosas que se van a poner en ese mueble también se convierten en parte del diseño. Y me gusta mucho la interacción también a nivel gráfico de las líneas de este castillo que hice. Una cosa un poco mágica. El inicio de algo nuevo. Vamos a tener la posibilidad de crear, de presentar algo chileno. Es muy interesante. Yo creo que tenemos una cultura muy, muy rica que se mezcla con la cultura folclórica del país. Y latinoamericano. Y todo eso da fruto a cosas que la gente no ha visto todavía. Totalmente diversas de lo que se ve en el blog. Siendo chilenos, le da una atención mayor a las personas para saber, para descubrir qué cosa está pasando en Chile.